Hola que tal amigos y amigas, gracias por estar aquí, bienvenidos a VAS Sports, vuestro canal de deportes, ha fallecido Julio Jiménez a los 87 años tras sufrir un accidente de tráfico en la madrugada de ayer en su hábila natal. Desde aquí lo primero es lo primero, mandar nuestras condolencias y nuestro pésame a todos los familiares y a todos los amigos del gran ciclista abulense, descanse en paz, desde aquí le vamos a rendir un pequeño homenaje en este vídeo repasando lo mejor de su trayectoria. Julio Jiménez que fue ciclista profesional entre 1959 y 1969, años en los que consiguió un total de 29 victorias, 5 triunfos de etapa en el Tour, 4 triunfos de etapa en el Giro de Italia y 3 triunfos de etapa en la Vuelta a España, además de ganar en tres ocasiones la clasificación de la montaña tanto en el Tour como en el Giro. Gran ciclista Julio Jiménez, quizás opacado por la figura en sus comienzos de Federico Martín Bamontes, también uno de los grandes del ciclismo español, uno de los pioneros junto al propio Bamontes, junto a Miguel Poblet, junto a Jesús Loroño, junto a Luis Ocaña justo posteriormente, forma parte sin ninguna duda de uno de los ciclistas gracias a los cuales el ciclismo fue más conocido aquí en nuestro país, en España. Julio Jiménez que se hizo conocido por el apodo de El Relojero de Ávila. ¿Por qué lo conocían así? Porque su familia tenía un negocio de relojería. Julio Jiménez se fue formando como ciclista a la vez que ayudaba en el negocio familiar y cuando necesitaban piezas el negocio de la familia de Julio, Julio se ofrecía a ir a Madrid a por los repuestos de las piezas de los relojes, iba en bicicleta, iba y volvía en bicicleta y así aprovechaba para entrenar. Míticos esos entrenamientos de Ávila a Madrid y vuelta con la bicicleta, así es como empezó a forjarse como ciclista el bueno de Julio Jiménez. Aquí le vemos entrando en el Parque de los Príncipes de París terminando uno de los tours de Francia que corrió. No debutó en el tour hasta los 29 años y se hizo ciclista profesional a los 25. Una edad pues bueno bastante tardía para el ciclismo pero eso sí en la carrera de Julio Jiménez se cumplió la dicha de nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí lo vemos con el Maillot del Cás, el mítico equipo Cás, Maillot con la bandera de España y es que en los años en los que Julio Jiménez fue profesional en el ciclismo de los años 60 muchas carreras se corrían por selecciones nacionales no tanto por equipos, sí que existían los equipos profesionales y había carreras que se corrían por equipos profesionales pero había años que se corría por selecciones sin mirar en principio el equipo del que procedían los ciclistas. Así que aquí vemos a Julio Jiménez, un Maillot precioso este, el del Cás con la bandera de España. Julio que bueno quizás llegaría tarde al ciclismo profesional pero lo hizo dejando huella y pisando fuerte. Aquí le vemos junto a Federico Martín Bamontes, Bamontes aquí a la izquierda, el águila de Toledo, mítico Bahamontes que como todos sabéis ganó el Tour de Francia en el año 59 y aquí a la derecha con el Maillot del Cás, Julio Jiménez. Julio Jiménez un grandísimo escalador, quizás uno de los mejores de la historia del ciclismo y por supuesto uno de los mejores de la historia de España. Esta imagen fue tomada en el Tour del año 64, el primero que corría Julio en la etapa del Puy-en-Dôme, una de las etapas históricamente más duras del Tour de Francia con un Bamontes que contaba con 36 años y que todavía le quedaba por dar su último golpe sobre la mesa. De hecho aquel año Bamontes fue tercero en el Tour, en una época en la que ya dominaba Jacques Anquetil, el célebre ciclista francés Messier Crono, que ganó cinco tours de Francia. Pues bien, en la etapa de Puy-en-Dôme, aquí vemos a los dos etapas en la que se acabaría poniendo Julio Jiménez con 11 segundos de ventaja sobre Bamontes, una etapa en la que los dos españoles pusieron en jaque y contra las cuerdas a los grandes nombres de la carrera. Una etapa que también se recuerda mucho por el duelo que protagonizaron Jacques Anquetil y Raimond Pulidor, que se lo hizo pasar muy mal a Anquetil, pero Anquetil cedió el tiempo justo para mantener el liderato y encarrilar su victoria en el Tour de aquel año. Un Julio Jiménez que, bueno, debutaba con gran pie en el Tour de Francia, con esta victoria de etapa en el Puy-en-Dôme, conseguiría un total de cinco victorias de etapa en el Tour a lo largo de su carrera. Aquí le vemos de nuevo con el maillot del CAST, con los colores de la selección española. Repito, me parece precioso este maillot. El CAST fue el primer equipo en el que destacó Julio y donde se dio a conocer. Aquí le vemos con el maillot del Fort France. En el año 66 dejó el CAST para irse a este equipo francés donde tendría como jefe de filas a Jacques Anquetil, ni más ni menos. Y esta foto es del Giro de Italia del 66, un Giro en el que Julio Jiménez consiguió dos victorias de etapa y fue líder durante 11 días, ni más ni menos. Julio ganó esa segunda etapa, se puso de líder. En principio el líder de ese Giro era Anquetil, pero al francés no le importó para nada ayudar al ciclista español a ser el líder del equipo en busca de la victoria absoluta en el Giro de Italia. Anquetil era más partidario de dejar que Julio Jiménez cediese la magria rosa para que trabajasen otros mientras ellos se dedicaban a guardar fuerzas, pero Julio Jiménez se veía muy bien de color rosa y no quiso ceder el liderato de la prueba. Cosa que veo lógica, por supuesto, porque ¿quién no va a estar guapo con el mayor rosa de líder del Giro? Por supuestísimo. Entonces Julio Jiménez aguantó la magria rosa 11 etapas hasta que en la contrarreloj cedió muchísimo tiempo con los favoritos y al final acabó cuarto en ese Giro de Italia, mientras que Anquetil acabó tercero. En todo caso, Julio Jiménez la verdad es que hizo un grandísimo papel y estuvo cerca de conseguir el triunfo absoluto, aunque no tan cerca como lo estuvo en el Tour del año siguiente, en el Tour del año 66. Aquí le vemos a Julio Jiménez con los colores del Big, el equipo para el que corrió durante los últimos años de su carrera. Julio Jiménez, que bueno, era muy bueno en montaña, por supuesto, pero su debilidad contra el crono le hacía perder opciones de cara a la clasificación general de las grandes vueltas. Eso sí, consiguió, como ya dije antes, tres triunfos en la clasificación de la montaña, tanto en el Tour como en el Giro. La clasificación de la montaña, a lo mejor ahora ya no es tan importante, pero antes tenía un lustre parecido al de la clasificación general. Y aquí le vemos en una de las etapas decisivas de aquel Tour en el que Julio Jiménez quedó en segunda posición. Aquí le vemos junto a Raimond Pulidor, aquí a la derecha Pulidor y aquí a la izquierda Julio Jiménez en un Tour que, sinceramente, debió de ser de Julio. No estuvo todo el afortunado que hay que estar para conseguir la victoria en ese Tour. Un Tour en el que tuvo un ganador bastante inesperado. Por cierto, he dicho antes el Tour del 66. No, no, fue el Tour de 1967 en el que Julio Jiménez quedó segundo. Mil disculpas. Pues eso, en el Tour del 67 tuvo un ganador inesperado, el francés Pingeon, que en principio era gregario de Raimond Pulidor. Gracias a una escapada se puso líder con varios minutos de ventaja sobre los favoritos. Era un Tour en el que se corría por selecciones nacionales y España mandó dos equipos. Un equipo principal con las figuras que iban a hacer la clasificación general y otro equipo llamado el equipo Promesa con, en principio, corredores más de segunda fila. Aunque su líder era Fernando Manzaneque, que tenía 33 años, que eso no es una edad en la que seas precisamente una promesa del ciclismo. Pues bien, Julio Jiménez, que fue recortando poco a poco tiempo a Pingeon. Un Pingeon que pasó a ser el líder del equipo, ya que Pulidor, que era el gran favorito para este Tour de Francia, el gran favorito también de la selección francesa, se dejó 20 minutos en la general en la etapa de los Bosbos. Con lo cual, a Pulidor no le quedó otra que pasara a ser gregario del que al principio era su gregario antes de comenzar la carrera. Pues bien, Julio Jiménez, que fue recortando tiempo poco a poco. Y aquí, en esta etapa, esta es una de las etapas de montaña en las que Julio Jiménez hizo sufrir más al equipo francés. Pulidor saltó a su rueda, luego se quedó para ayudar a Pingeon y tirar de él hasta meta. Pues bien, en otra de las etapas de montaña, Julio Jiménez, bueno, aquí le vemos ya de mayor, con su habitual, con su mítico maillote del Vic y con una bicicleta de la época. Pues bien, en una de estas etapas se acordó que Fernando Manzaneque, que en principio partía como gregario de Julio Jiménez, atacase, se fuese en solitario en la fuga y que en uno de los puertos posteriores saltase Julio Jiménez desde el pelotón. Y una vez que sucediese esto, Manzaneque esperase a Julio Jiménez y le ayudase a llegar a meta para meter tiempo a sus rivales. Pues bien, se cumplió el plan a la perfección, Manzaneque se fue en la fuga. En uno de los puertos posteriores atacó Julio Jiménez, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que en el momento de la verdad, cuando a Fernando Manzaneque le dijeron, ha atacado por detrás Julio, espérale y tira de él, Manzaneque dijo, leches, así, con esa expresión, leches. No quiso esperar, no quiso parar, vio la gloria muy cerca. De hecho, Manzaneque llegó a coger 17 minutos de ventaja con el pelotón, se puso líder virtual del tour. Vio la gloria tan cerca que no quiso esperar a su jefe de filas y al final toda la fuerza que pudieron hacer conjuntamente la hicieron ambos por separado, con lo cual Manzaneque acabó llevándose la etapa, Julio Jiménez acabó entrando un minuto y pico, pero no le recortó tiempo suficiente a Pingeón, que aguantaría sorprendentemente el maillot de líder y acabaría ganando de forma totalmente sorprendente aquel tour de Francia. El tour que debió de ser de Julio Jiménez y que se quedó en la segunda posición y en el tercer maillot de montaña, o sea, y en la tercera clasificación de la montaña consecutiva que ganaba el ciclista bulense en el tour de Francia, que no es un botín menor ni mucho menos, pero a punto estuvo Julio de llevarse el premio el gordo. Ya lo decía él, ya lo decía él, dijo, el tour de 1997 pudo ser mío, pero Manzaneque dijo, leches y no gane. Bueno, mejor explicado y más sencillo, la verdad que imposible. Julio Jiménez, que se retiró en 1969, con 35 años, decidió colgar la bicicleta y en los años 80 estuvo comentando el ciclismo en la cadena SER, recuerdo, en la cadena COPE, estuvo en la radio comentando el ciclismo, lo hizo de una manera muy cercana, muy amable, era un tipo, la verdad que muy campechano, muy cercano con los suyos y con todo el mundo que se le acercara, la verdad, una gran persona y un gran personaje que tristemente nos ha dejado. Así que desde aquí, desde VAS Sports, nuestro más sencillo y humilde homenaje para una figura del ciclismo español que igual no es tan recordado como puedan serlo Bahamontes, como pueda ser Luis Ocaña, como pudo ser Miguel Poblet, pero que sí contribuyó a que el ciclismo en España acabase siendo un deporte de masas. Así que desde aquí, nuestro mayor reconocimiento para Julio, nuestras condolencias a sus familiares, descanse en paz Julio Jiménez, grandísimo ciclista. Aquí le vamos a recordar siempre con mucho cariño y con mucha gratitud por todo lo que le ha dado al ciclismo español en particular y al deporte español en general. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado este sencillo homenaje a Julio Jiménez. Entonces, aquí seguimos en VAS Sports, pendientes de muchísimas cosas, de muchísimos eventos, en eventos ciclistas ya tenemos a la vuelta de la esquina el Tour de Francia. Se está corriendo el Criterium del Dauphiné, una de las carreras más importantes de preparación para el Tour. También se está corriendo The Women's Tour, una de las carreras femeninas más importantes del calendario internacional en Inglaterra. Y aquí estaremos, como siempre, en este canal, en nuestro canal de deportes para comentar todo eso. Nada más por mi parte. Un abrazo muy grande, amigos y amigas de VAS Sports y disfrutad del buen deporte. Chao, chao.